¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, lo que creo que en este momento tendría que potenciarse es qué va a pasar a partir de estos meses. Ha sido una convulsión, como lo definimos al inicio de esto, la elección de Diego Coca. Y ha sido una convulsión, más allá de que si es buen técnico, si es mal técnico, si es un esquema precavido, tratando de buscar el equilibrio más que estar buscando la portería rival. Me parece que tenemos que poner los pies en la tierra de lo que va a vivirse en el fútbol mexicano en los próximos meses. Diego Martín Coca llegará a la selección nacional, pero llegará con dos grandes obligaciones. Dos obligaciones que han perdido en el fútbol mexicano en los últimos tiempos. Ganar la Nations League, que perdieron contra Estados Unidos en Denver hace poco tiempo con el Tata Martino. Y ganar la Copa Oro, que perdieron también contra los suplentes de Estados Unidos en Las Vegas con Tata Martino al frente. Tercer técnico no nacido en México, que va a tomar las riendas de la selección nacional. No se aprendió nada de lo que sucedió en el México contra Argentina. Reconocido públicamente por el presidente de la Federación Mexicana del Fútbol, de cómo se traicionó un argentino jugando contra Argentina. Hoy tiene que dar resultados inmediatos. Inmediatos. Esa falacia de que no hay eliminatoria y no va a haber presión, claro que no existe. México está apabullado, México está masacrado, México fue sobajado futbolísticamente en estos torneos de CONCACAF. En fin, iniciamos. Iniciamos Reacción en Cadena. ¡Gracias!